¡Qué chulos ojos! Los que tiene esa linda joven que estoy mirando ¡Qué miradita! Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué chulos ojos! Son los ceros que alumbran mi alma cuando me miras Cuando me miras Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor!